Nosotros siempre acudimos a los presidios municipales, viendo nuestras necesidades y sabiendo que Puebla tiene algo muy importante que hacer. Sobre salir y ocupar el lugar que le corresponde, que es un lugar muy dirigido a nivel nacional. Muchas gracias a los secretarios, han unido todos a este evento de salud. Muchas gracias. Nos encontramos aquí en el centro recreativo Las Pilas, estamos en la cancha de fútbol rápido que fue adaptada para albergar lo que es el quirófano. Se están realizando, ya se están realizando cirugías de todo tipo. Ya, pues, 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 vamos a agradecer al secretario, a los grupos, a los grupos de policía, por llegar aquí a este hotel y participar en el centro. No solamente viene a mandar a supervisar, sino él mismo va a ser, va a tener la oportunidad de tener algunas cirugías. Es un hospital de primer nivel con médicos, enfermeras, totalmente certificados, especialistas en todas las materias, en todas las áreas. Y, bueno, pues, la verdad es que me siento muy feliz, agradecerle a todos los chuteatelquenses por esta gran oportunidad que me dieron. Al gobernador, desde aquí, mi saludo, mi respeto, mi admiración por este gran trabajo que viene realizando a nivel Estado y que, sin lugar a duda, marcará una historia diferente para Puebla. De todas las especialidades que hay, tener más de 4 mil consultas, atenciones de diferentes, ¿verdad?, de especialidades. De todas las especialidades, incluso, hablábamos también de la esterilización de perros y gatos, también que se ha vuelto una, prácticamente una plaga, no solamente en chuteatelcos, sino en todos los municipios, porque nos damos cuenta cómo es que se ha propagado esa cantidad de animalitos en la calle, desde la toma de glucosa, presiones arteriales, también estamos viendo el tema de las, este, cirugías para los otros, el tema de catarantas, para que los canalicen, este, seguirán las jornadas, ¿verdad?, seguirán las jornadas en otros municipios y, de verdad, que es un gran trabajo que viene realizado nuestro gobernador del Estado. Que aprovechen este beneficio que se trae aquí en el municipio de Chuteatelco, hemos estado platicando con la gente, aprovechar esas oportunidades que nuestro gobernador nos está trayendo. Si ya iniciamos, ya están, este, con las cirugías y con las consultas, estarán trabajando los médicos en la semana hasta las 3 de la tarde y, por supuesto, hay tiempo todavía para que vengan, acudan, este, e inscríbanse. Si en caso de que no nos den tiempo, en el caso de la cirugía, bueno, pues, donde exista, en algún otro municipio donde pueda estar el hospital itinerante, ahí los canalizaremos, vemos aquí a gente de Chuteatelco que viene el día de hoy, ¿verdad?, porque no solamente están atendiendo a gente de Chuteatelco, sino de otros municipios aledaños, que, bueno, pues, esto es de manera general, somos todos poblanos, somos mexicanos y estamos aquí para ayudarnos todos juntos. ¡Gracias! 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 Todos mis compañeras, compañeros, gran equipo por la salud que tenemos en Puebla, un sistema de un abuso muy fuerte. Los padres ciudadanos son estos para todos ustedes. Es la forma de estar cerca y de brindar todos nuestros conocimientos de la mano y de frente a todos ustedes. El día de hoy tenemos 26 módulos de atención, diabetes, hipertensión, mastografía. Bienvenido con nosotros, concólogos, mi querido nuestro Luis Sovalle, ortopedistas, mi doctor Morales, muchas gracias por estar con nosotros. Y así, y ecólogos, pediatras, médicos, civilistas, prácticamente traemos un hospital de especialidad para acercarnos de todos los beneficios. También tenemos el kilófano itinerante, único a nivel mundial, el día de hoy 20 cirugías, para hacer una idea, a mí me sacaron de un kilófano para ser secretario de Salud y lo seguimos haciendo. El día de hoy tengo cuatro cirugías programadas, dos de ellas únicas aquí en su teléfono, nunca se habían hecho, es la primera vez que la vamos a realizar. Un sistema para operar con una paroscópica, con la mejor tecnología, con un biológico que se llama verde indocerina, único para que lo tengamos así. Solo lo hace el hospital Ángeles, el pueblo hospital privado de Andorra. Y hoy vamos a realizar cuatro cirugías con esta técnica, aquí en una plaza donde hace tres o cuatro horas prácticamente no había nada. Y ahorita hay un hospital de alta especialidad, con todo por lo personal certificado, apreciado, somos los mejores y somos los mejores para todos ustedes. Aprovechenlo, digan a sus vecinos, a sus vecinas, a todos, a su familia, que venga por favor y aproveche este gran Marte Ciudadano por la Salud del Ácido Solano. Iniciamos el gran Marte Ciudadano en Salud, único a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.